Hola colegas que tal estáis todos por ahí todo bien así espero hoy os voy a hablar del concierto de Powerwolf del lunes aquí en Madrid que vamos a hacer un pequeño resumen os cuento que fue una experiencia inolvidable vamos estuvo genial ya sabéis y los que nos traen aquí de la capital que el lunes fue un día bastante lluvioso un día de esos grises que estoy viendo todo en la mañana tarde y noche pero bueno ese día también teníamos un pequeño evento organizado por la web blog en Spain en exclusiva un pequeño meet and greet que se llevaron tres afortunados así que llegamos pronto a la sala para organizar todo el aparato logístico debo decir que los tres ganadores Tania, David y Sergio si no me fallan los nombres se lo pasaron muy bien estuvimos compartiendo con el grupo ya habéis visto el vídeo de divertido que nos grabó la banda para partirse vamos así que compartimos un rato con ellos filmaron discos fotos en fin un poco de risas y luego pues prepararnos para el evento que se llevaría la primera parte lo que es el bandes in the veins que se llevó el lunes en la Riviera y el día siguiente el martes con Udo pero bueno a modo de resumen el concierto lo abrió la banda austríaca Serenity tocó durante un rato tocó cinco temas de los que destacan tres de su nuevo disco Follow Me, Splash of Terror y Spirit in the Flesh que fueron tres temas nuevos me gustó mucho el primero Follow Me y tiene un heavy llamativo vamos a mí lo personal me gustó me entretuvo un poco y el poco público que se estaba acercando a la sala fue una forma de meterlos en calor recordemos que estaba lloviendo intensamente así que imagino que muchos quisieron restreparse para la banda principal pero bueno la actuación de Serenity estuvo para mi gusto bien proporcionada después de ellos seguía Battle Beasts una banda que tenía muchas ganas de ver que se me había perdido la anterior gira el año pasado que estuvo por aquí por España y que por lo que pude ver parece ser que tiene ganado los corazones de los españoles porque tuvo una muy buena acogida y se notaba un muy buen feeling entre el público y la banda de Battle Beasts hay que destacar la presencia de Nora, la nueva cantante de la banda que recordemos llegó a la fama por así decirlo o sacó la cabeza a partir de ganar la Meral Battle de Buckingham en 2010 y a partir de ahí todo ya fue hacia arriba, contrato discográfico con Nuclear Blast, giras con bandas importantes, etc. cambiaron de vocalista que quieras o no le da un plus en lo que a voz y presencia se refiere hay que decir que cuando sale Nora al escenario se nota, vamos, es una chica muy impactante su look, maquillaje, el abrigo largo que llegaba, etc. aparte de la buena voz que tiene, claro impacta desde el principio, sumado a esto tenemos los buenos temas que tiene la banda fue como un golpe directo al pecho, porque desde que empezó a sonar llamó la atención del nuevo público y se notaba una buena química, una buena energía y a mí lo personal que no los había podido disfrutar en directo me lo pasé muy bien con varios temas, la banda tocó 9 en total, destacó Levin Roar, I want the world and everything in it que es uno de los temas que más les gusta tocar en directo y que más ha calado en sus seguidores y luego tienen un tema Touching the Night que es un toque más comercial, con los efectos de los teclados, etc. pero tiene un sonido más pegajoso en el aspecto más comercial del heavy metal, por decirlo así también destacar el buen rollo de los músicos, el teclista intercambiando de un lado para otro Nora que no paraba de moverse en el escenario, su presencia, se quitó el abrigo compartía con la gente su impactante voz vamos, ya había un poco más de gente en la sala con lo cual pues había más calor y vamos, que la energía era un poquito mejor muy buena actuación de Battle Beans y parece ser que la próxima, pues sin duda si puedo, estaría allí a partir de ahí pues ya venía lo grande, lo que mucha gente esperaba la primera gira de Power Wolf como cabeza de cartel por España y no podía pasar desapercibida han estado algunos festivales pero como cabeza de cartel era su primera actuación y debo decir, ahora sí, con más gente, no se llenó la sala, una pena como Cavantasia que estaba a rebotar a rebosar, perdón y es una pena, pero bueno como decía Man's Life en alguno de sus vlogs el heavy metal pasa por esta banda y yo me sumo a su comentario es una agrupación que ha ido subiendo como la espuma desde sus últimos dos discos, sobre todo el último Blast & Poses que ha tenido muy buena acogida en las listas de ventas de toda Europa en Alemania por supuesto y esta gira es simplemente para consagrar o dar un golpe en la mesa de lo buenos que son estos chicos que vienen subiendo yo tuve la suerte de verlos en Bach en el año pasado porque la anterior vez no los vi como me hubiera gustado en esta ocasión, la verdad que disfruté de su directo tienen un detalle con el público que a la gente le gusta se lo sabe ganar Falg el teclista es un tío que cuando no está en sus interpretaciones le gusta venirse adelante meterse con sus compañeros meterse con el público levantar los ánimos y eso, quieras o no, desde el punto visual y como seguidor, pues gusta mucho y claro, en la reviera no iba a ser menos el tío no paraba de compartir con los guitarristas de incluso divertirse con Atila y calentar al público ese fue otro detalle que también me gustó Atila, aparte de su buena voz y presencia tuvo algunos momentos de compartir con la gente y algunas veces se equivocaba pero era para partirse, vamos fueron momentos muy cómicos y muy divertidos dentro del concierto que no están planeados y cuando salen pues suman a la experiencia del directo y hubo uno en concreto que cuando quiso partir el escenario en dos partes para ver cuál de los dos más gritaba uno le tocó a Falg y otro le tocó a Atila y él dividió parte derecha y parte izquierda pero como él está de frente al escenario no es lo mismo que está nosotros enfrente entonces se liaba al final fue un momento muy cómico y muy divertido que hizo pues eso que lo pasáramos pipa de los temas el sonido y todo estuvo a la altura con lo cual se pudieron disfrutar los temas los detalles los solos a la perfección con lo cual con eso pues es un aliciente para los que asistimos a este tipo de eventos Palo del Golf hizo un directo bastante largo de hecho si me dejáis os puedo decir que tocó cerca de 20 temas sí repasó casi todos sus últimos álbumes sobre todo el último y pocos temas puedo decir en lo personal que se hayan quedado fuera del repertorio con lo cual pues hemos disfrutado como niños su actuación es una banda que no que no para que se divierte los guitarristas los hermanos Wolf no dejan de intercambiarse de hacer caras para los que hacemos fotos eso es un momento dulce porque te da muchas poses Fal como os decía no para de venirse adelante y intercambiar los teclados porque suele tocar con dos en el escenario para irse moviendo de un lado a otro es un detalle muy curioso de la banda no tiene un bajista como ya habréis leído en la entrevista pero vamos es una banda que es para ver en directo siempre que tengáis la suerte los que estuvieron allí sabréis lo que os estoy diciendo y los que no que sepáis que la próxima intentar veros sé que tocan en Barcelona en el Rockfest y que tocan en el Leyendas en agosto así que ahí tenéis dos opciones dos posibilidades para verlos de nuevo aquí por España voy a leer la crónica más adelante más completa pero sí deciros que fue una muy buena experiencia el público salió muy contento de lo vivido la banda se dejó todo sobre el escenario hicieron un beat largo de tres temas o cuatro si me falla la memoria pero vamos de diez el directo como os digo luces, sonido la buena relación de las tres bandas con el público estuvo a la altura y no puedo nada más que deciros que fue una experiencia pues para no olvidar hasta la camiseta llevo puesta así que imaginaos lo feliz que me lo pasé el lunes así que nada equipo ese es el pequeño resumen del directo de Powerwolf el lunes pasado 4 de abril en Madrid seguimos en contacto chicos chao